Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Vamos a hablar de un nuevo código de avería en nuestra caldera Fagor Natur Condensación. ¿De qué código vamos a hablar? Del E13. Bueno, ¿qué puede estar pasando? Bueno, por lo que sea, pues puede ser que el intercambiador pues está tomando exceso de calor, ¿no? Está en sobretemperatura. Los parámetros están al límite. Bueno, ¿qué puede estar pasando? Bueno, antes de sustituir el intercambiador podemos mirar a ver si tiene incrustaciones de cal. Ya sabéis, ¿no? O el mal que hace la cal en los mecanismos y también, en este caso, en el intercambiador. Bueno, pues si ese es el caso, tratar con los ácidos que hay pues de hacerle un buen barrido, un buen limpiado al intercambiador. ¿Qué conseguimos solucionarlo? De maravilla. Si no, tendríamos que sustituir el intercambiador, ¿vale? ¡Chao!